Pasó un minuto de la hora 16 y nosotros ya seguimos compartiendo más información en esta tarde de lunes que de a poco vemos que se va nublando, típico obviamente de lo que es el ingreso a esta estación y nosotros ya compartimos con nuestro siguiente invitado, quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros estamos en el especial de 100 CEOs y que mejor que hacerlo con profesionales que puedan compartir un poquitito acerca de esa experiencia maravillosa de estar en este puesto tan importante y saber cómo hicieron para llegar en esta estancia, en este lugar ya está con nosotros el CEO de NutriHuevos, el señor Gustavo Q, que ya nos acompaña en esta tarde de lunes bienvenido, muchas gracias por estar No, gracias por invitarnos Nadia, para mí es un honor que me hagan esta entrevista entre los 100 CEOs, así es que un gusto estar aquí Nosotros estamos contentos de recibirlos y bueno, ya vamos a tratar de aprovechar esta entrevista y conocer un poquitito de cómo fue, cómo se dieron las cosas para que usted hoy en día esté en este puesto tan importante Bueno, en mi caso en particular, yo no me preparé para este puesto, yo soy graduado de, estoy graduado como arquitecto entonces yo quería dejar mi huella en el mundo con mis grandes obras, eso era mi sueño, de verdad quería convertirme en un gran arquitecto y bueno, por esas cosas de la vida yo ya, o sea, si bien nací aquí en el Paraguay, ya estaba haciendo mi vida en Estados Unidos ya era residente estadounidense y estaba trabajando en una firma de arquitectura haciendo mi camino para cumplir mi sueño pues esas cosas de la vida, papá hizo unas inversiones allá, no le fueron nada bien y ellos deciden quedarse aquí en el Paraguay, yo creo que fue muchas veces, yo creo que esos eventos ocurren por bien porque si no, hoy día estuviéramos todos, seguramente estaríamos todos en Estados Unidos pero bueno, hizo que él se quede aquí y él quiso diversificar un poco su negocio él ya había iniciado el negocio avícola, pero era un negocio muy familiar y quiso abrir una planta de agua mineral en el año 95 los cuatro hermanos, o sea, los cuatro hijos de mi padre ya estábamos en Estados Unidos y él nos comenta este desafío de querer iniciar otro negocio pero que no se animaba a hacerlo solo y como soy hijo mayor, dejé todo ese sueño de lado y vine, volví a Paraguay para emprender ese negocio por esas cosas de la vida, una historia larga, también no se dieron pero bueno, dos años después decidimos continuar el negocio familiar pero ya con la construcción de una nueva planta, ya moderna con una visión más empresarial, con mucha tecnología y con todo lo que habíamos aprendido allá en los Estados Unidos no me hice todavía CEO yo creo que durante 10 años estuve bajo la sombra de mi padre aprendiendo el oficio y cuando ya la empresa pasó de ser una unipersonal a una SA y bueno, ahí se empieza a darle forma, a profesionalizar la empresa y es donde él de alguna manera me designa como gerente general de la empresa ya habían transcurrido unos 12 a 15 años de haber yo ingresado y aprendido el oficio así es todo un recorrido entonces, las cosas no se dan de repente es un trabajo que uno viene haciendo, un camino que se va trazando para poder estar donde está y en ese sentido, ¿cuáles son las habilidades o virtudes que tiene que tener una persona para ocupar el puesto que usted tiene? bueno, yo creo que en mi caso en particular y en nuestro rubro un CEO tiene que conocer bastante el negocio tiene que tener un conocimiento general y nosotros estamos, yo creo que a un paso ya de pasar a ser directores solamente y de contratar el primer CEO no familiar y no esperamos que tal vez conozca todo el negocio los directores van a seguir poniéndole la pasión, guiándoles pero el CEO en este caso tiene que saber yo siempre digo que un CEO es un malabarista una persona que llega a la oficina y tiene un montón de problemas que resolver y lo tiene que hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? trabajando en equipo yo creo que eso es un poco la habilidad de los CEOs yo no estudié un MBA pero en el MBA uno lo que estudia son cómo resolver los casos, ¿verdad? entonces el que mejor sabe hacer eso yo creo que podría destacarse como un buen CEO totalmente, 100% justamente también nos gustaría saber un poquitito de todo ese camino que usted ya recorrió siendo CEO ¿cuál es la experiencia que usted quiera resaltar y compartir con todos nosotros en el cargo que usted está desempeñando? Sí bueno, yo creo que si uno quiere hacer este camino lo ideal sería tener una preparación académica en muchos de los CEOs que son no familiares y profesionales hacen un MBA, ¿verdad? nosotros tenemos en nuestro diseño de perfil que el siguiente CEO no familiar ya tiene que tener un MBA experiencia en un cargo similar o superior al nuestro y preferentemente en una empresa mucho más grande que la nuestra para que también pueda traer todo ese conocimiento ahí, ¿verdad? además de eso yo creo que hoy día se trabaja mucho el ser, ¿verdad? tiene que ser una persona empática una persona que sepa liderar grupos de trabajo que tenga mucha disciplina que sea responsable, ¿verdad? o sea, aquí estamos hablando no solamente de lo académico sino que yo creo que el 50% hace el ser, ¿verdad? todas estas otras habilidades blandas que tanto hablamos otro día así es que bueno, eso es lo que nosotros estaríamos buscando por ejemplo para un próximo CEO claro, las habilidades blandas y duras que son necesarias ese, como se dice, el complemento esencial para poder armar todo y que el potencial de la empresa llegue hasta donde que cruce todo, como se dice normalmente así mismo es por otra parte nos gustaría también conocer un poquitito cómo hace ese equilibrio ese balance entre la vida personal y la vida profesional un CEO bueno, yo creo que nadie te enseña para encontrar ese equilibrio en mi caso en particular yo creo que como si bien las cuatro unidades de negocio que manejamos son empresas familiares nuestras, ¿verdad? no, no y si bien tengo el título de CEO soy director general de la empresa tenemos un gerente administrativo financiero que casi, casi está ejerciendo el rol de un CEO entonces eso me da a mí mucho tiempo prácticamente la mitad del día para dedicarme a participar en el consejo junta directiva de organizaciones de la sociedad civil asociaciones gremiales de verdad, hoy día estoy un poco comprometido con ocho de esas organizaciones ¿verdad? entonces parte yo creo que el 50% de mi trabajo lo dedico a eso pero desde las 5 de la tarde cuando una vez que llegue a casa 4 o 5 de la tarde yo me olvido de todo trato de dejar todo de lado no llevo las cuestiones del trabajo a mi casa o sea, incluso mi pensamiento lo dejo para afuera yo creo que la empresa está bastante profesionalizada como para que ya corra solo tenemos un buen equipo de trabajo con gerentes en cada área entonces en mi caso en particular eso se hace mucho más fácil mi trabajo termina a las 4 o 5 de la tarde puede que tenga muchos compromisos por las otras asociaciones de la organización de la sociedad civil pero bueno, a partir de ahí dedico mi tiempo para mi familia y para mí ¿verdad? yo también necesito una o dos horas por día para mí mismo ¿verdad? yo creo que eso es importante para encontrar un poco esa paz interior que uno siempre busca y que es bueno para el crecimiento personal para ese balance que uno está buscando entonces puedo darme ese lujo en mi caso en particular si bien no sé si encontré la fórmula perfecta puedo lidiar con todo esto bastante armoniosamente claro, siempre es importante encontrar ese equilibrio el balance ahí es donde cuesta muchísimo y hay que como se dice ver cómo uno se organiza para poder estar de la mejor manera y dar lo mejor a la empresa que es lo que uno siempre busca y por otra parte nos encantaría saber un poquitito desde su pensamiento su experiencia y cómo pueden hacer las personas o cómo se les puede preparar a los CEOs para el futuro para lo que se viene con todo esto de la inteligencia artificial todas estas herramientas que están apareciendo ahora yo creo que los CEOs del futuro tienen que estar siempre tienen que ser personas muy flexibles en nuestro caso en particular siempre que buscamos siempre estamos buscando vanguardia, innovación entonces nunca decimos bueno llegamos donde queremos estar porque cuando llegamos ahí ya estamos buscando los siguientes dos pasos ¿verdad? los CEOs del futuro tienen que ser personas muy flexibles tienen que ser personas que siempre estén con esas ganas de aprender porque lo que estudiaste 10 años atrás en las universidades o en tu MBA puede que ya no te sirva más ¿verdad? tienen que ser personas muy empáticas casi un psicólogo ¿verdad? que pueda leer la mente de su equipo eso yo creo que ese aspecto también es muy importante porque cuando trabajas con equipos humanos ¿verdad? uno tiene que tener lectura de la persona o el grupo con el cual está trabajando pero mucha empatía mucho compromiso humano ¿verdad? si bien uno está ahí para exigir resultados tiene que ser empático y tiene que saber inspirar y lograr que ese equipo humano te pueda ayudar a llegar a los objetivos ¿verdad? entonces vivimos en un mundo globalizado muy incierto en donde muchos dicen que de aquí a 10 años las carreras tradicionales seguramente no van a existir y bueno este fenómeno del chat GPT ¿verdad? nos muestra de que esto está ocurriendo mucho más rápido de lo que esperábamos hay mucho miedo a que la tecnología la inteligencia artificial saque nuestros roles ¿verdad? reemplacen a los humanos no creo que llegue a ese punto ¿verdad? pero pero si el CEO del futuro va a tener que lidiar con muchas más incertidumbres que un contexto actual en donde muchas cosas son más predecibles entonces el desafío es muy grande el desafío es muy grande y bueno pero igual cuando hay más desafíos ¿verdad? eso nos motiva más para poder superarlo totalmente ¿y cuáles son las claves del éxito de un CEO para usted? yo creo que un buen CEO hace dos o tres preguntas atrás hiciste cómo cómo encontrás la armonía entre lo laboral lo personal yo creo que un un buen CEO es una persona que sabe cuidarse de sí mismo que encuentra la armonía entre el trabajo entre su crecimiento profesional personal entre el tiempo con su familia si uno tiene esto bastante bien balanceado yo creo que es un ser completo y cuando el ser está completo bueno está destinado al éxito ¿verdad? entonces no 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 hablamos solamente de una persona un workaholic que se dedica solamente a cumplir objetivos pisoteando personas por el camino ¿verdad? es una persona que 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 tiene o sea vos lo ves y es una buena persona lo ves con una paz interior y te transmite eso y te inspira ¿verdad? entonces yo creo que por ahí va el éxito están cambiando muchas cosas el mundo capitalista no es el de hace 30 años atrás en donde uno solamente buscaba un resultado financiero sino que hoy estamos hablando mucho las empresas exitosas son las empresas sustentables son las que buscan siempre el triple resultado de valor no solamente lo económico que sigue siendo muy importante pero lo social y lo ambiental y bueno una persona que sabe lidiar con todo eso además de su crecimiento personal yo creo que es más que exitoso entonces ahí radica el éxito nos encanta poder justamente compartir esta información tan valiosa para las personas que están del otro lado y también queremos justamente que bueno Nutri Huevos es una marca todos la conocen todos las consumen forman parte importante a la hora de realizar cualquier menú delicioso pero nos gustaría conocer un poquitito ese perfil personal y profesional para que las personas lo conozcan un poquitito más antes de cerrar la entrevista que nos pueda contar que nos hable un poquitito de usted bueno yo tengo ya 53 años cumplidos este mes cumplo 54 estoy casado tengo dos hijos uno de 18 años un hijo de 18 una hija de 14 para mí ser papá yo creo que fue el rol más difícil porque todavía estoy aprendiendo en el camino yo creo que tengo dos hijos que me desafían a todo que me sacan de mi espacio de confort yo creo que puedo decir que logré mucho más rápido el éxito empresarial ante que el éxito como papá como buen papá muchas veces mi hijo me dice que no soy buen papá entonces bueno soy papá de dos hijos soy arquitecto verdad y soy un siervo de Dios o sea hace nueve años exactamente yo voy a una iglesia evangélica presbiteriana y la iglesia está administrada por una junta directiva y los que componen esa junta directiva los llaman ancianos verdad entonces hace nueve años atrás yo ocupo el cargo de anciano y yo creo que cuando deje todo el mundo empresarial ese va a ser un poco mi mayor compromiso verdad siempre trato de encontrar mi balance mi tiempo con Dios leyendo la Biblia todos los días verdad y yo creo que eso también me da un poco mucha paz interior soy hijo el hijo mayor entonces sigo cuidando de mis padres tengo la bendición de tener dos padres mi madre no está gozando de mucha salud entonces hoy día yo creo que a los hijos nos toca cuidar a ellos y bueno dejando tratando de dejar huellas positivas mientras Dios nos permita que estar aquí en la tierra totalmente y le agradecemos su presencia el que nos comparta esto cada una de las palabras el contenido tan nutritivo valga la redundancia que estuvimos compartiendo en esta entrevista yo sé que le va a servir a muchas personas que a lo mejor están queriendo justamente emprender y ser en algún momento un CEO pero uno tiene que empezar ese camino y también aprender de las diversas experiencias y yo sé que esta charla le va a servir a muchísimas personas agradecemos su presencia reitero le deseamos el mayor de los éxitos y como siempre nosotros estamos aquí atentos ante cualquier novedad y que esperamos que esta entrevista se vuelva a repetir muchísimas gracias por la invitación no por favor le agradecemos mucho y este tiempo como yo siempre digo el tiempo es algo que no vuelve todo lo que uno invierte en tiempo eso ya se va así que uno valora el tiempo que las personas le van dedicando así que esto es un tiempo que no solamente está compartiendo con nosotros sino que un montón de personas que están ahí del otro lado le deseamos todo lo mejor muchas gracias estuvimos compartiendo muy amenamente con el CEO de Nutri Huevos el señor Gustavo Q quien nos acompañó en esta tarde de entrevistas nosotros vamos a aprovechar vamos a establecer un corte a la vuelta regresamos con más ¿sabías que hay más dedos en mi mano que desarrollos en vertical en Ciudad del Este? Coral International SAECA cuenta con el desarrollo más innovador de la vuelta